Señor, Tú tienes palabras de vida. Queridos hermanos, en esta experiencia de fe, de la meditación de la Palabra, en este martes de la 32ª semana del tiempo ordinario, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, del 7 al 10, nos habla aquella vocación a la que nosotros somos enviados en este mundo. El servicio. El día lunes nos hablaba del perdón y hoy nos habla del servicio. Aquel trabajador que cumple con cabalidad lo que el amo le pide. Y que cada vez nosotros, como cristianos bautizados en nuestras diferentes acciones pastorales y comunitarias, podamos servir con generosidad entregando lo que somos y tenemos al servicio de manera especial de los pobres, de los enfermos. Que hoy, que la Palabra que hemos escuchado y meditado en la liturgia, nos ayude cada día a volver al primer amor, a descubrir aquel llamado que nos hace el Señor a servir a los demás. Dios les bendiga.